Amigos, nuevo video, hoy llega el día, hoy llega el día donde, del día que, 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 si Finalmente Gullit hoy llegará al club peruante y tenemos una bomba atómica de sobres Sobres que como saben tienen la gran chance de paquear un Touch de la Premier League Pero también están los que son plagas como los de la Arabia Saudita Lo importante es que tenemos 54 packs entre los que hay Sobres de 125, de 100, más de 15, de 50 y demás No los entretengo más porque tenemos todo esto y terminamos con Gullit Amigos, no olviden dejar su like, suscribirse a morir, porque quiero un tocho Y hoy después de mucho tiempo, llega Palmera A ver acá Te pido por favor que hoy, si, si O de carrasco, si ¿Panelega? ¿Panelega? ¿Brasilero? ¿Brasilero? ¿MCO? Sí, pero es Giuliano y la verdad que no Ahora se vienen los de 50 acá Hijo, escuchame una cosa, Esport Mirá, 50, 50, 50, 50 Hay muchos, hay muchos No me hagas calentar 40 sobres Tienen que caminar Tiene que haber, tiene que haber En este no, pero tiene que haber un rico touch IF, bien, otro IF Checo, portero ¿Quién es? ¿Cómo se llama? What's your name? Cube Camina, che Solo te pido Ay, 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 ay A ver, ¿Quién sos? ¿Francés? ¿DFC? ¿Real Madrid? ¿Barane? Is good Is good For my old people In the world Es muy probable que no todos caminen Pero si siempre abrimos el número 4 Puede ser que caminen Camina, te lo dije Azul Que alguien me explique por qué no salió el gulagula Dios ¿Por qué no sale el gulagula? Explícamelo Era él Tenía que ser él Ay, Dios Ay, Dios A ver Equipaque No, no se me ocurre ningún chiste, chicos Quiero pedir perdón Sacame el cabezón 1, 2, 3 Pimba Con el pirulo, hermano Con el pirulo vas a ver cómo camina 3 a 2 el partido Que lo dije Ay, por qué no ¿Brasilero? ¡Sí! ¡Neymar! ¡Vamos! ¡Vamos, Ney! ¡Vamos, Ney! ¡Claro, Ney! ¡Claro, Ney! ¡Es bomba! Cuando mi brasilero Ahí dije Es Douglas Y rompo un monitor de una piña Que valga Monedas A ver, a ver Otra vez Acá ¡Pimba! El cuarto y con la Y con la soga Con de un ¡Memi-moneda! No quiere caminar Bueno, bueno Pero pará, pará El partido va El partido va 4 a 3 El partido va 4 a 3 Brasilero, MC Napoli, Alan Good Ay, 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 ay Los sobrecitos de 100, chicos Me están Me están como Camina, chanchito Es el top Es el top ¿Quién es el top? ¿Por qué no sos top? ¿Narigón? Ay, ay, ay ¿Por qué no viene un Narigón de 91? Buenas noches Bueno, a ver A ver Perisic Bien La cagada es que detrás de esto No va a venir otra cosa Azul ni Vamos con el Megapack Esos 3 de 100 A mí te digo que Me ponen así, eh Hola, tengo 3 de 100 Tengo 3 de 100 A ver, acá ¿Camino o no camino? Ay, Dios Ay, Dios Porque no había visto si caminaba Llegaba a ser Ronaldo Salía de joda No, pará Si mi novia llega a ver este video No, no, no Es una forma de decir, amor No, no quiero dormir en el balcón Solo te pido un caminante más No, uno no 2, 3, 4 Azul En lo posible Bomba en la trompa Ay, qué chocolate, chocol Si les cuento no me van a creer Van a pensar que estoy jodiendo Cuando vi a Italiano en su ventud Dije, bufón Pero juega 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 en el PSG Vamos A ver el cuarto A ver acá Te lo digo, eh Se viene algo rico Hay olor a algo rico Rico y gigar Rico y... ¡Dos! Vamos a ver Que no sea... El cuarto Yo sigo con el cuarto A morir Porque quiero ahí Porque confío ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡De la Premier! ¡No! 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 ¡Está guanta! Es la primera vez que lo veo Este ven de cadenita en la Florida ¡Este ven de cadenita en Florida! Bueno, a ver, a ver Tampoco es tan malo Es malo, es malo Segundo touch Bien Ay, 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 amigos Les juro que acá De estos cuatro En estos cuatro Pelamos otro touch Voy para el cuarto Pelamos otro touch Amigos En este no En este no Pero Bien Mirando 85 Para SBC Va brutal Venimos bien Venimos bien Podría ser bastante peor Uy, chicos Uy, chicos Esto de 125 Rico Tots Caminantes Neymar Bien Pero nos falta el Tots De la Premier Porque al final Se viene Bullitt Con un super sobre Abro este Abro el otro especial Voy con el de 100 Voy con el de 125 No camina No camina Confianza Sigamos manteniendo La confianza A ver que viene acá Español DC Moratita Para SBC Va rico Porque está en todas Las soluciones de FUTBIT 100 Camina Te lo pido Por favor No me quiero calentar Me mata Me Juan mata Ah, qué chiste de los orto Cevita Qué chiste de los orto E-Sport Te está choreando Un sobre de 100 Y vos te reís ¿De qué te reís? Cara de Kiko Vamos con el 4 Chicos Se viene esto Pero hay una onda marina No, no Me parece que fue un sonido a pedo Porque la verdad If No camina Calú era muy bueno En PES 2013 ¡2013! O sea Ahora no puede ser buena esta carta Todo bien con Calú Lo que corría Calú Joe Cole Anelka Dropá Papito Lo que jugaba En Pro Evolution Soccer 2013 A ver 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 Vale Vale Conch Con la 10 Igualmente hoy sería suplente Benítez Hoy sería suplente Benítez ¿Por qué no me sale otro azul de la Premiere Que festejo el pito en la calle? ¿Por qué no? ¡Taminá, gorra! Acá pueden salir tots de plata Atenção, eh Atenção No está mal la media, che No está mal Queremos otro tot Dale Regálame otro No te ponga la gorra Si no te cuenta nada Ay, 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 ay Y llegamos Vamos Siempre íbamos al 4 Ahora vamos al 3 O al 2 Al 2 Vamos al 2 porque es par Vamos al 2 porque es par Y que camine Por favor Camina Y se viene tots de Premiere A ver Puede ser una bestialidad Brasilero Dale No rompa la pelota Mandamos todo, gorra No, 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 no No, no ¡Tots! Pero si no me tiró el panel ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, y el campeón Pero es tots El caminante donde está Lo mandamos para allá No caminó y es tots No entiendo nada Se viene el último Se viene el último Y se viene el guli Se viene el último Y se viene el guli Vamos, dale Dale sí Camina las letras El sport Estas cosas no se hacen Eran sobres de 125 Chin, vergüenza Voy por mi guli Voy por mi guli Amigos Finalmente Después de años Y años Y años Y años De packs De packs De packs Llegué a completar todo Me falta el último Acá en este sobre Me va a dar a Palmera Palmera se va a sumar A mi subchampion Y esta es la última Plantilla Que tengo que entregar Con lo cual Me va a dar un especial De jumbo Y espero que el profit Venga acá He abierto todos en directo No me han salido Grandes cosas Han habido caminantes Pero no ha venido Lo que quería Y llega el momento Tan especial El mejor mediocampista Del juego Se suma A mi A mi guli Se suma mejor dicho A mi FUTCHAMPION Así que en este momento Estoy en vivo Jugando FUTCHAMPION Y se viene acá Palmera Palmera querido 93 Por fin llegamos Siempre Gracias al club del tradeo Se vino Palmera 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 Esto no hubiese sido posible Sin los chicos Y los consejos Del club del tradeo Vip Toda la información La tiene en la descripción Viene Palmera Viene Palmera Palmera y Camil No Con la de Racing No Me olvidé Me olvidé de cambiarla Me olvidé de cambiarla Con la de Racing El mejor jugador El jugador que más me costó Con la de Racing El FUTCHAMPION anterior La pechíe Y tengo que estar jugando con eso Pero digo que buena Salve Palmera Y no olvides A ver que nos toca en el sobre Palmera Welcome to the club Abrimos este sobre Y te espero en FUTCHAMPION Te espero en Mixer Quiero llegar el EVE ¿Por qué el EVE? Porque este fin de semana Va a haber recompensas Que son TODs Último sobre Palmera llegó a casa Tenemos equipo Tenemos 400 mil monedas Tenemos 60 EVE para vender Y tenemos lo que nos dé este sobre 400 mil monedas 60 y pico de EVE Que tengo ahí para vender No te cuesta nada Sobre de 100 mil Te lo pido por favor Quiero que este Gullick Me dé de comer la mapucha Que camine No te cuesta nada Rata inmunda Que rata inmunda que sos Que rata inmunda que sos E-Sport Rata Rata inmunda Los espero a todos En vivo en Mixer